En varias ocasiones estudiantes del Liceo Manuel María Castillo se quedan fuera a la hora de izar la bandera para dar inicio con la docencia. Llego a talla, sinceramente yo estoy de la tarde de mi casa y llego a talla. Yo vivo lejos, entonces cuando tengo que venir para acá, tengo que pasar a buscar mi hermana, para después entrar y para allá. Oh, porque yo iba a entrar y se cerraron. ¿Eh? No, pues lo que pasó es que yo iba y mi mamá me cerraron el puertón. Yo iba derecho adentro y ellos me cerraron. ¿Qué pasó? Llego a talla. Porque llega a talla. ¿Y a cuál es la hora de llegar? A las siete y media. Oigan, porque yo me voy a madrugar. Yo no voy a madrugar porque yo voy a ir temprano. Yo lo siento, pero ahí sí, después de que me vamos a madrugar, ¿no? A las siete por lo y medio y media, pero es que me llega a esa hora. ¿Por qué la madre de quién aquí? No, porque yo llegué tarde. ¿Y a qué hora de llegar? No, porque ellos tienen que ponerlo a las ocho. ¿A las ocho? Claro, a las ocho por lo menos, porque ¿quién se va a estar levantando a las siete? Porque ese es uno con un sueño, que no se puede ni parar en los dos pies bien. El director de dicho centro educativo, Alcide Santos, dijo que tiene que luchar con esta situación todos los días. Realmente, el asunto es prácticamente inexplicable. Sin embargo, la situación que se da ahora no se daba antes cuando no había jornada escolar extendida. No se daba antes. Lo que se quedaba afuera eran unos cuantos, ocho, diez, quince, veinte. Ahora, izamos la bandera y el 40% está afuera, como ustedes lo pueden observar. Ellos dicen que llegan tarde. Una parte llega un poquito tarde, pero hay una apatía. Hay una apatía a entrar, a izar con nosotros, a hacer el izamiento de la bandera, a participar en la actividad. Hay una apatía, hay una falta de conciencia social, cívica, de lo que es y de lo importante que es iniciar el día después del himno con el izamiento de la bandera. Mientras que la directora regional de educación, Mariel Santos, asegura que tomarán medidas contra los estudiantes que llegan tarde o se quedan fuera al momento de izar la bandera. Necesitamos que no solamente los que son de la directiva de las MAE se involucren, sino que también vamos a hacer un listado de todo el estudiante que llegue después de la hora establecida para convocar a reuniones de asamblea en sentido general a sus padres y que sean responsables de lo mismo, porque la escuela somos todos, pero todos incluye a las familias y el nivel de responsabilidad. Otra estrategia que no le había dicho, no al director del centro, pero que estoy coordinando con instituciones, es de que estos estudiantes tengan un compromiso por su tratanza. ¿Cómo lo vamos a hacer? De que el que llegue tarde de manera recurrente, en una semana, una o dos veces, va a tener que cumplir una hora especial de servicio comunitario, ya sea en la defensa civil, en la Cruz Roja o en otras instancias de servicio público, en el hogar de ancianos, que también fomente en ello el compromiso de la responsabilidad. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Palanco.